La Dirección de Obras Municipales ha cumplido con el trabajo confunto con los vecinos, porque el trabajo es con los vecinos más, entonces de esa manera se provee material y los vecinos hacen la parte, digamos, de trabajo, de infraestructura, lo que es el aloquinado en los etados. Y bueno, de esa manera va avanzando también la zona, porque con su poco presupuesto no va a poder abarcar ni una calle ni media cuadra. Entonces cuando se da ese traspaso presupuestario a la Dirección de Obras Municipales podemos ver, ya que aquí está hecho casi una calle y media. Entonces de esa manera también este año se está inscribiendo en el primer ajustado también, el mismo monto, para que aquellas calles que están de vaso se pueda ejecutar. Gracias a nuestra alcaldesa, nuestra maestra ha logrado ejecutar esta obra, ya que con los vecinos estaban anhelando ya desde hace mucho tiempo, y gracias también a su alcalde que se ha dado prioridad y se ha ejecutado y actualmente ya se está gozando de estas nuevas calles ya adoquinadas.